Zona de DJs de mexicanos, el bloque número uno, el bloque número uno DJ Booga, te estás escuchando a DJ Booga El Rey del Tempo, el Rey del Tempo Un vaso con el que dijo que te amaba ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje buco y te salió Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Díselo Andy Yo te lo dije Que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón Me pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Desde Colombia para el mundo entero Se presentan los de Lentone Yandari Justin con el Andy Con el Andy Rivera Presentando la nueva era Yandarijustin.com Los de Lentone.com Andy Rivera 100% humildad o 100% en Tone W-H-I-G-E-R-A-Y Zona de DJs mexicanos Y el blog número uno Y el blog número uno Estás escuchando a DJ Buga El Rey del Tempo El Rey del Tempo Buga Bona de DJs mexicanos 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 Bona de DJs mexicanos